¿Dónde estabas tú? Y eso preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre las mar y la pared Lodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a tus, tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Tu palabra no ha fallado Mi boca me ha cerrado Descansa mi confianza sobre ti Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Y dale gracias por su fidelidad Sí, Señor Tú eres fiel Eres fiel Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si empiezas a estar aquí no sé Tu palabra no ha fallado Tu palabra no ha fallado Mi boca me ha cerrado Descansa mi confianza Gritalo Descansa mi confianza Descansa mi confianza Descansa mi confianza Despausa mi confianza Sobre ti Sobre ti Si, Señor